Estamos viendo los animales asesinados, masacrados, violados, o se están violando animales también, y no pasa nada. Entonces los protectores somos los que tenemos que asumir todo lo que suspimos, lo que pagamos las consecuencias. Y esta cuestión de los animales de pelea ya hace el dato que se está viendo, ya es algo que se ha hecho popular, y es un sufrimiento extremo, es una conducta sadomasoquista, peligrosa, de peligro social, porque ahora estamos alertando por respecto a esto a nivel de los animales. Pero puede suceder con personas, son conductas de extrema violencia. Y si se lucha, existe toda una voluntad de luchar contra la violencia, este animal ha sido amordazado, porque ni siquiera ya lo están llevando a lugares apartados, lo están haciendo en el centro de la ciudad. El animal lo amordaza para que no grite, para que no se oiga su sentimiento y su lamento. Entonces es extremadamente sábico, es preocupante, que no se tomen medidas como estas personas. Y en la zona, el jefe del sector, el presidente del comité, no sé, las autoridades correspondientes tienen que saber de dónde está esto. Porque eso no es una cosa que nadie sabe, porque incluso las casas son bastante asesinadas, y ahí todo el mundo se conoce. ¿Hay alguna razón para ocultar esto? Estamos ocultando violencia y asesinato, no es justo. A ver, la compañera. Gracias, mi nombre es Bebi Batista Romero, soy animalista, tengo muchísimos esfuerzos y muchísimos platos. Mi vida es súper sacrificada, mi día a día es terrible, para conseguir comida, para atenderlos. Vivo en una casa pequeña, tengo otra cantidad de animales, no porque me gustan. Realmente yo amo a los animales, pero no quisiera tener la vida que tengo. La vida que tengo, la tengo gracias a estas personas que rodean, que no hay una ley que pastigue a estas personas y que las escuchen. A personas indolentes, a que no hay esterilizaciones en este país, no hay esterilizaciones. Porque le voy a decir algo, llegar hasta aquí no es una gracia. Esto para nosotros, bien, no es una activista con la presión alta. Esto no es una gracia ni es nosotros para un pueblo. Pero llegar hasta aquí impide que hay un antecedente de hace muchísimos años, acercándonos a las personas correspondientes y sin una respuesta. Desde noviembre, nosotros hicimos una manifestación, casi todos los mexicanos hicimos una manifestación a Sonos y me siento muy orgullosa de eso, porque ustedes tienen que tener conocimiento de lo que es aquel lugar. Allí no hay una condición para nada. Los vecinos, allí se acercaron, nosotros hicimos anécdotas horrendas de los crímenes que se cometen en aquel lugar. Sigue funcionando. Nos reunimos con el gobierno, nos reunimos con Yusayma, en varias ocasiones. Y hay pruebas de eso porque hay fotografías, antes eso se publicó. Y la respuesta es dilatar más, dilatar más y sin una respuesta clara. Entonces, cuando yo le aclaro que yo realmente tengo esa cantidad de imágenes, porque a mí que duele la situación en la que estamos viviendo. Entonces, no hay una respuesta clara. Se dijo que se iba a empezar hace un año cuando nos reunimos allá en este embollero, que es el lugar de eso que no puede vivir. Se dijo que se iban a empezar las campañas de concientización. De hecho, a mi hija, que es el matista, que es la que está allá, que también es animalista, dijeron que se iban a reunir los promotores de salud para empezar a hacer campañas de concientización. En la Policía Nacional no hay una sola campaña de concientización para educar. Estamos aquí con una situación crítica en este país con este tema. Nosotros abocamos por una sociedad civilizada, una sociedad justa, una sociedad pacífica y inteligente, porque realmente la persona que tenga un cierto amor por los animales, una persona buena, una persona sensible, educada. Entonces, ni hay campaña de concientización, ni de esterilización. Las perras están pariendo en la calle y nosotros todavía no podemos más. No podemos más. ¿O qué vamos a sacar más dinero para operar estas perras, para conseguir la medicina? Permiso. Estamos en hablar con transparencia y tranquilidad. Y será tres minutos en vivo la reunión. Y cuando faltamos para conversar, dijimos que íbamos a trabajar, a escucharnos, sin problemas, sin aburrido. Tenemos la evidencia. ¿Se vedó en algún momento el derecho? ¿Se vedó? ¿Se vedó? No lo dijeron. ¿Se vedó? No tiene consecuencias, pero ¿se vedó? No tiene consecuencias, pero no tiene consecuencias. Hay que parar. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar la conclusión. Y nos vamos a hacer de acá. Vamos a hacer.